Hola, muy buenos días a todos. Qué lindo que es poder estar acá compartiendo y disfrutando de lo que el Señor está haciendo en estos días. Y bueno, en esta mañana quería compartirles dos versículos que el Señor ha estado hablando en mi corazón. Uno es Juan 1, del 1 al 5, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después, rápido, Colosenses 1, del 15 en adelante, dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en el subsisten. Hasta ahí nomás quería leer. Y bueno, creo que estos dos versículos nos hablan mucho en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, no solamente por la cuarentena y el coronavirus, sino por todos los cambios que está habiendo alrededor del mundo, sociales, lo que pasa en el gobierno, con nuestra economía. Y qué bueno que es recordar estas palabras. Qué bueno que es poder centrarnos en la verdad de este Evangelio. Y es que Jesucristo es soberano por encima de todas las cosas. La verdad que es una palabra que a muchos nos trae alegría recordarlas y es lindo, pero también debemos ir más profundo de eso. Creo que en este tiempo el Señor nos está llamando y nos está recordando esta gran verdad porque no solamente debemos estar conscientes de la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas, sino que como iglesia, debemos ser una iglesia que no solo conoce este principio, sino que también vive conforme esta verdad. Que en tu casa, en tu familia, en los lugares donde vos te moves, puedas hacerlo de una manera conforme a esta palabra. Que podamos entender que todo lo que somos, que todo lo que hacemos, lo hacemos basado en una victoria eterna. Que no estamos luchando, no estamos padeciendo las cosas que nos suceden, sino que entendemos que nuestra fe, que nuestra esperanza está depositada en aquel que ya es victorioso y soberano por encima de todas las cosas. Que creo que en este tiempo el Señor nos está llamando a ser una iglesia que verdaderamente está activa en el entendimiento de esta verdad. Que verdaderamente está moviéndose conforme a esta realidad. Que no somos víctimas ni estamos reaccionando a lo que pasa de afuera, sino que obviamente nos afectan las cosas que pasan. A veces estamos más confiados que otras veces y otras veces nos sorprenden, pero que podamos entender que como iglesia, que como hijos de Dios, estamos parados en una verdad eterna y es que Cristo es soberano por encima de todas las cosas. Que cualquier cosa que quiera venir a tu vida a distraerte de esta verdad, que cualquier cosa que quiera venir a amedrentarte, sea una enfermedad, sea necesidad, sean problemas en tu trabajo, dentro de tu casa, donde sea que estés. Que no dejes que esto te saque de la realidad de que estamos sirviendo y que somos una iglesia que está bajo el servicio y bajo la victoria de un Jesucristo eterno, que es victorioso, que todas las cosas están bajo su autoridad, que todas las cosas están bajo su amor, que todas las cosas están sometidas a Él. Y aunque a veces no lo parezca, aunque a veces las cosas se tornen difíciles, aunque a veces parezca que el horizonte se ennegrece, sabemos al final que la victoria pertenece a nuestro Señor y que podamos vivir conforme a esta verdad. No viviendo como víctimas de lo que pasa, no viviendo como víctimas de lo que viene en nuestros días, sino que podamos declarar esta verdad cada día y movernos conforme a esto. Como dice en Hebreos 12.2, fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No solamente fijamos nuestra mirada en Jesús porque la amamos, sino que también porque vemos esta verdad, porque sabemos que en Él tenemos a alguien que ha llegado a la meta, que ha conquistado la muerte y que nada de nada puede sacarlo de ese trono de grandeza. Y en Él estamos firmes, en Él estamos cimentados, en Él tenemos ayuda, en Él tenemos paz, en Él tenemos la victoria de todas las cosas que quieran venir. Así que te invito que en esta semana, en este tiempo en lo que estés viviendo, puedas declarar puedas declarar estas palabras. Señor, estamos afirmados en Vos, estamos afirmados en Tu verdad, en el conocimiento de que Vos sos eterno y que Tu victoria y que Tu dominio es por encima de todos y de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por esa palabra y espero que en este tiempo esto pueda haber hallado cabida en Tu corazón y que cualquiera de las cosas que quieran amedrentarte, cualquiera de las cosas que quieran llenarte de miedos y de temores y de ansiedades puedan ser calladas en el conocimiento de que Jesucristo es soberano por encima de todas las cosas. Y bueno, mando un abrazo a todos y espero que tengan una linda semana.